¿Qué pedo? Bueno, ¿cómo están? Aquí el Cotomotrix. Solamente un video para, este, darles, bueno, decirles el por qué, este, por qué no me invitaron a este evento de Bloggerland. Este, la neta no me invitaron, se me hizo una mamada que yo, un youtubero muy importante en lo que es, este, Latinoamérica, no solamente México. Este, no me hayan invitado, la verdad, fue una falta de respeto por toda la comunidad latinoamericana de Bloggerland. Ya saben que yo soy uno de los mejores bloggers forever and ever. Este, a ver, ¿qué hay aquí, güey? ¿Hay algo de comer? No, no hay nada, güey, se acabó todo. Una falta de respeto total, ¿no? O sea, no, no, no me invitaron, ni me invitaron a este, a varios, ¿no? Al Primo Azul no lo invitaron, güey. Este, ay, ¿qué es carnita rica esa? Este, no he invitaron ni al Primo Azul, güey. No he invitaron al, al, al Electro Protector. No he invitaron ni a Branor Gamer, güey. O sea, es una mamada, güey. Ni al, ni al Güero Quesero, ni a la Chia, a la Chia Gamer Pro. No, a, a ninguno, a ninguno de nosotros nos invitaron. Se me hace una mamada, ¿no? Bájate, bájate, mí. Ay, güey. Hola, hola. Es una falta de respeto para todos, para el organizador y, y todo el staff que organizó eso. Aquí, güey. Este, es una mamada, güey. Es una mamada, definitivamente. Este, espero para el otro año 2016 que, que este, que nos invita, ¿no? O sea. No sé, hay güeyes que estuvieron ahí que nadie los conoce, güey. No mames. O sea, te quedas así de, ¿qué pedo con ese güey, no? Y este, y salavera, no, no. ¿Qué, qué, qué pedo? Pero bueno, creo que me voy a retirar de los vlogs, ¿ya? Me gustaría estar en, en un evento en México, pues nadie me invita. No sé, pues yo soy, yo soy importante. No sé, no sé, no sé qué piensan ustedes. Si me deberían invitar, o qué pedo. O, o, no sé, no sé si fue al falta. Él es el rey del vlog, o algo así. Tiene como 400 vlogs. O sea, es otro pedo ese güey. No sé si lo invitaron también, pero es una falta de respeto para todos los vlogs. Y, y nada más, ¿no? Pero bueno. Vamos a jugar. A ver, vamos a ver. Les traigo un gameplay el día de hoy. Este gameplay es de un dragoncito, güey. A ver, ¿a dónde tengo que ir ahí? A la verga, ¡la verga! ¿Qué pedo? ¿Me coge una piedra? A huevo. Ok, con la O, ¿lo tiro o qué? O, ok, ok, aquí, ¿no? ¿Qué pedo? La mamesa mamada aquí. Ok, tengo que agarrar más piedras, creo. No sé cómo se llame. Hey, what the fuck. Este güey tiene freno. Lo acabo de... Este, lo compré apenas de este juego. Another board has been killed. Güey, pues aguanten, güey. No mames. Ok, ¿a dónde tengo que poner esa mierda? ¿A dónde, güey? ¿En esas madres? ¿Es neta, güey? ¿Cómo que disparo, güey? Another board has been killed. Sí, yo sé, güey, pero... Ok, recojo la piedra. Oh, tengo que ir para allá. ¿Y ahora? Oh, tengo que matar a esos güeyes. ¡Bomba! ¡Pum! ¡Ay, no mames! ¡Cómetelo! ¡Ups!